Soy Jesús Salgado y en esta ocasión os voy a hablar sobre modelización de proteínas. Las proteínas son moléculas realmente pequeñas. Su escala molecular corresponde a los nanómetros y con ese tamaño no podemos observarlas directamente en la mayoría de los casos. Por ello, para estudiarlas necesitamos modelos. Un modelo molecular es una representación de una molécula con detalle de su estructura y a una escala adecuada. Existen muchos tipos de modelos, desde los más sencillos, que podemos considerar clásicos, que pueden ser desde dibujos hasta construcciones materiales, pero actualmente utilizamos modelos computacionales que construimos con ayuda de programas informáticos. Estos modelos se utilizan como representación final de las estructuras que se determinan experimentalmente y también de las estructuras que se calculan por diversos métodos. Todas las estructuras macromoleculares determinadas experimentalmente se recogen en un único archivo, que es accesible a través de una base de datos que podemos encontrar en internet denominada Protein Data Bank. Se trata de un banco de datos de estructuras, como digo, de biomoléculas en general, aunque la mayoría de ellas son proteínas. Y en esta base de datos podemos encontrar distintos tipos de información, desde los ficheros estructurales que nosotros mismos, si trabajamos en ello, podemos depositar hasta búsquedas de estos datos que podemos descargarnos para nuestro trabajo propio. Podemos también in situ visualizar modelos moleculares sencillos de estas estructuras, analizarlas con distintos métodos e incluso la base de datos nos proporciona herramientas muy útiles para aprender a través de los modelos moleculares. ¿Cómo podemos construir nuestros propios modelos moleculares de proteínas? Es realmente sencillo. Partiríamos de la base de datos donde buscaríamos el fichero de estructural que corresponda a nuestra molécula de interés y nos lo vamos a encontrar en un tipo de formato muy particular y fácilmente elegible denominado formato PDB. En él encontramos definiciones de cada átomo y junto a ellas sus coordenadas atómicas escritas de forma numérica que nos permiten una representación cartesiana de estos átomos. La estructura de hecho es una representación de un punto en el espacio por cada uno de los átomos que hoy un día podemos hacer de manera fácil utilizando ordenadores y programas informáticos adecuados. Por ejemplo, este que os muestro aquí es Visual Molecular Dynamics, muy útil y muy recomendable. Si llevamos a cabo este tipo de representación, podremos visualizar nuestra molécula con más detalle, por ejemplo, todos los átomos y todos los enlaces de distintas maneras, con barritas, con esferas, por ejemplo, como muestro ahí, con radios correspondientes a su radio de Van der Waals, o de maneras esquemáticas a través de cartoons o superficies que van coloreadas según distintas propiedades o incluso podemos combinar representaciones. Normalmente elegiremos el tipo de representación que nos muestra mejor la información que queramos destacar. Por ejemplo, para estructuras de tipo secundario y terciario conviene representaciones de tipo esquemático, como por ejemplo representaciones tipo cartoon. En ellas, visualizamos las hojas beta como flechas con subdivisión y las hélices alfa, normalmente como cilindros o como cintas enrolladas. Si queremos representar estructuras cuaternarias, buscamos una representación esquemática incluso más sencilla, donde representamos el perfil de cada protómero, normalmente coloreado de forma distinta. Y si queremos detalles moleculares, por ejemplo, de interacciones o un sitio de unión, lo que haríamos normalmente es utilizar una representación combinada, donde resaltamos la parte de la molécula donde ocurre esa interacción con detalles atómicos de la proteína y de su ligando, como en este ejemplo que os muestro de un complejo exocrinasa glucosa. Y por último, deciros que no todas las estructuras moleculares que podemos manejar tienen un origen experimental. También podemos encontrarlas con un origen teórico, es decir, estructuras calculadas. En este caso, pueden conseguirse de distintas maneras. Las más comunes y utilizadas son predicciones o simulaciones. La predicción mejor conocida es la predicción por homología, que consiste en encontrar una estructura desconocida partiendo de una estructura conocida de una proteína similar en secuencia, con similitud de al menos el 50%. También, como os he dicho, podemos simular la estructura, que consiste en construirla normalmente partiendo de una estructura aleatoria, buscando su variación dinámica en el tiempo, utilizando un campo de fuerzas, hasta conseguir una estructura estable, que en principio se asemejaría a la estructura real. Y nada más, espero que os haya gustado.